...las últimas negociaciones. Con un staff de 60 personas, este jueves, Metallica volverá a nuestro país. La banda traerá un show inédito e interactivo con sus fanáticos. A través de un mensaje de texto, la banda le preguntará a sus seguidores cuál es la canción que quieran escuchar en su show, una modalidad que ya iniciaron en su espectáculo el domingo 16 en Bogotá. Para nuestro país ya se comenzó a montar el escenario que mide 25 metros de largo hasta ahora. Hasta casi todo vendido y lo que queda es desde los 95 mil pesos.